Hola Florentín, hoy quería hablarte sobre la importancia de estar en el momento presente. Muchas veces con nuestra mente estamos en el momento pasado, lo que suele generar muchas veces tristeza, o en el momento estamos concentrándonos en momentos futuros, anticipando determinados momentos futuros y eso suele generar incluso ansiedad. En cualquier caso, tanto si estamos centrados en el pasado como en el futuro, nos estamos perdiendo el momento presente. Por lo tanto, es muy importante estar con nuestros cinco sentidos enfocados en el momento presente. Esto a veces requiere un poquito de práctica, pero en el fondo todo lo hemos hecho. Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, estábamos viviendo el momento de una manera intensa, estamos viviendo el aquí y ahora. Y se trata de reeducar nuestra mente y volver otra vez a estar en el aquí y en el ahora. Y cada vez que nuestra mente, con nuestros pensamientos, nos traslada a otro sitio, traerla otra vez al momento presente. Eso requiere un poquito de práctica, pero se puede conseguir y hasta luego hacer eso hace que vivamos mucho más intensamente y en cualquier caso que nos sintamos mucho más felices.